Queremos encontrar una ecuación de una función polinomial con coeficientes reales que tienen 0s, menos 6 y más y así que hay dos cosas importantes para recordar sobre este problema. Primero, si tenemos los 0s de una función polinomial, nos da información sobre los factores de la función y también si tenemos 0s complejos. Los 0s complejos siempre vienen en pares conjugados. Entonces, lo que quiero decir es que los 0s o las raíces son r sub 1, r sub 2 y así entonces nuestra función polinomial debe contener un factor de x, r sub 1, x, r sub 2 y así siguiente. También es posible incluir una constante aquí que no afectaría a los 0s de la función. Siempre dejamos a igual 1 menos que tengamos fracciones en nuestros factores polinomiales que queremos limpiar. Y luego de nuevo, si tenemos 0s complejos, estos siempre vendrán en pares conjugados, así que a más b es un 0, entonces es a, b. Para nuestro ejemplo, aviso como uno de los 0s es más y que podemos escribir como 0 más y que significa que el conjugado de esto sería 0, y o solo y. Así que los 0s de nuestra función son menos 6, más y, y. Entonces, desde aquí conocemos los factores de nuestra función. Nuestra función debe contener un factor de x-6, que simplificaremos en el próximo paso, un factor de x-i, y también un factor de x-i. De nuevo, no necesitamos una constante aquí porque aviso como nuestros factores binomiales. No contiene ninguna fracción. Así que nuestra función, f of x tendría un factor de esto es lo mismo que x más 6. Dejamos esto como x, yo y escribiremos como x más y ahora varnos a multiplicar estos. Solo podemos multiplicar dos a la vez. Normalmente trabajamos de izquierda a derecha pero porque estos dos son conjugados, de verdad encontraremos este producto primero. Y de nuevo podemos hacer esto porque la multiplicación es conmutativa. Lo que significa si cambiamos el orden de la multiplicación, no cambia el resultado. Mirando aquí tenemos cuatro productos. Uno, dos, tres y cuatro. Así que una posible función f de x. Todavía tenemos un factor de x más 6 y ahora varnos a encontrar este producto. x x x es x cuadrado. Entonces tenemos x x más y que va a ser más 11. Y luego tenemos y x x tan tenemos guión 11. Aviso como tienen una suma de 0. Entonces tendremos y x más y que es y cuadreo, cuadreo. Y recuerda y cuadrado es igual a menos 1. Vamos adelante y simplifique esto de nuevo. f de x es igual a la cantidad de x más 6 x. Tenemos x cuadrado, 11, 11 que sería 0. Y luego tenemos, y cuadro, pero esto es lo mismo que guión menos 1 que se convierte más 1. Ahora encontraremos este producto. De nuevo tendremos 1, 2, 3, 4 productos. So f de x es igual a x por x cuadrado, eso es cubado, x x un eso más x 6 x x cuadrado eso es más 6 x cuadrado. Y entonces 6 por 1 que sería más 6. Esto sería una función polinomial que tiene los 0 dados, pero vamos adelante y escriba estos términos en orden descendente. Así que habríamos x cubado. Queremos el término cuadrado x siguiente, así tenemos más 6 x cuadrado más x más 6. Este grado 3 o función cúbica sería una función polinomial que tiene los 0 dados. Una cosa que podemos hacer para verificar esto es graficarlo. Recuerda si los 0s son reales serían los x interceptos del gráfico. Entonces, si graficamos esto, incluso si tenemos 3 ceros, solo deberíamos tener un x intercepto x igual menos 6. Así que aquí está el gráfico de nuestra función. Aviso como tenemos un intercepto x de menos 6, y aunque tenemos dos otros 0s porque son imaginarios, no tenemos ningún otro intercepto x. Espero que hayas encontrado esto útil.